Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que esta noche se registró un robo masivo a la Iglesia Inmaculada Concepcionó y cada uno de los sectores más exclusivos del norte de Bogotá. Estamos en el sitio donde ocurrieron los hechos. ¿Qué dicen las autoridades? Le preguntamos a Andrea Restrepo de Última Edición. Andrea. Jennifer, las autoridades señalan que hacia las 8 de la noche de este jueves cuando un grupo de feligreses se encontraba reunido en el auditorio de la Iglesia La Inmaculada Concepcionó ubicada en el barrio Chico Norte. Al menos cuatro personas ingresaron, una de ellas una mujer y con armas de fuego. En cuestión de minutos los despojaron de sus pertenencias. Se robaron celulares, cadenas, relojes, entre otros objetos. Escuchemos las declaraciones que nos ofreció hace minutos el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hay aproximadamente 17 personas las cuales fueron hurtadas. En estos momentos estábamos tras la primera identificación de las personas que robaron a los feligreses y pronto estaremos dando resultados. A esta hora la unidad investigativa de la Sijim se encuentra a puerta cerrada con las víctimas recopilando toda la evidencia que sirva para la investigación y dar con la judicialización de las personas que cometieron este delito. Es una información en desarrollo desde el norte de Bogotá.